Esto es la ciencia desde tus sentidos Nuestros instrumentos de trabajo por el momento y son microscopios Estos se llaman microscopios estereoscópicos Este y este Estos de acá son microscopios ópticos Este y el chiquito gris Comparten características y tienen sus diferencias Por ejemplo, características que comparten todos tienen estas cositas de acá Que se llaman oculares, que es a través de donde vamos nosotros a ver Este está aquí Tienen unas perillas que son para enfocar Que lo que hacen es subir y bajar los elementos del micro Esa es la parte mecánica pues Y eso nos permite hacer enfoque o hacer más acercamiento Eso lo tienen los cuatro Si se fijan aquí, tenemos uno Y aquí está el otro Y este solo tiene uno Pero todos tienen eso Tienen estas partes de acá que es donde ponemos las muestras Que se llaman platinas Estos las tienen más abajo Así Y Bueno, aquí estos tienen Suelen tener pinzitas para agarrar las muestras O Y tienen así espacios grandes para trabajar Por ejemplo, si haces cosas con animales O así Y estos La platina es esto Porque vamos a usar unos vidriecitos Que se llaman preparaciones Que van colocados sobre esta Entonces nuestras muestras son más chiquitas Pero los cuatro tienen platinas Bueno, los dos tipos Los estéreos Y los ópticos Entonces Eso lo comparten Otra cosa que comparten los cuatro Es que tienen luz O sea Estos de aquí Por ejemplo A este le sale la luz de aquí abajo No sé si se alcanza a ver Un poquito Pero bueno Aquí está el foquito Lo podemos poner Eso es un foquito Esto de acá Este Y este tiene una fuente de luz Aquí adicional Que está aquí Es esta de aquí Que va sujetada A esta parte de aquí Y estos tienen el foco aquí abajo Ahorita estos no tienen corriente Pero Esto de acá es un foco Y la luz va hacia arriba En general Los estéreos Pueden tener luz para abajo O luz desde abajo Como este Y los ópticos tienen siempre Solo luz desde abajo Otra cosa que comparten Por nombre Porque eso ya no es tan compartido Es esto Esto de aquí Le llamamos Objetivo Y son revolver O revolver Cada tubito de aquí Es un objetivo Aquí este también Tiene sus objetivos Que lo que son Son lentes O sea si uno Lo puede ver Desde acá abajo Son conjuntos de lentes O sea tienen una lente aquí Aquí tienen varias Y tienen numeritos Esos numeritos Indican La capacidad de aumento O sea Mientras más grande Es este numerito Es para ver más de cerca Las cosas Este si se fijan También tiene aquí 10X Y Si lo giramos Este dice 40 Si se ve el 40 Aquí está Entonces Estos son Los objetivos O las lentes De estos De los ópticos Y estos Tienen sus objetivos Aquí adentro No tiene un revolver Como aquel Sino que tiene Una lentota Así grande Como esta De esta cámara Es una lente grande O un juego de lentes Grandes Que van aquí Y este Se pueden ver aquí Sus dos lentecitos Pero esos son Los Los lentes Si se alcanza a ver ¿No? Y Entonces Eso es lo que comparten Ahora También por ejemplo Los oculares Son juegos de lentes Aquí se puede ver O se puede ver De este lado Son lentes con aumento Y Estos son Igual de diferentes Capacidades Por ejemplo Aquí dice Este es 20 Y estos Dicen 10X ¿No? Entonces Eso también Lo tienen ¿No? Lentes aquí Y lentes acá Diferencias Ahora sí Estos de aquí Sirven Para objetos Cuando no quieres ver Tan de cerca ¿No? O sea son En ese sentido Como lupas Muy potentes Estos lentes Que tiene aquí Ya acá se combinan Y entonces Hacen un acercamiento Muy grande Y puedes ver ciertas cosas Luego las vamos a ver Cómo se ven las cosas aquí Y cómo se ven las cosas En el óptico Entonces Lo que pasa es que Pones un objeto aquí Y la luz Le da al objeto Y tú lo puedes ver A través de este lente Lo va amplificando Y este lo va amplificando más Aquí puede ver más lentes Y algunos juegos de espejos Y ya puedes Tú ver El objeto más amplificado aquí Este es igual O sea entra aquí la luz Te ve a ti Y los objetivos Ven una parte Lo aumentan Y los oculares Y los otros espejitos Van aumentando también La diferencia entre estos Y estos Es la potencia Estos pueden funcionar Les digo como lupas Muy potentes Entonces Por ejemplo Si tú ves un musguito Como estos pastitos Que están pegados A los árboles Tú aquí los ves Muy de cerca Como si fueran plantas grandes Y puedes ver Sus características Pero si quieres ver Cómo es Una célula De ese De ese musgo De esa planta No la vas a poder ver En estos Igual en este caso O sea tú puedes ver Ese Ese musguito De cerca Pero Tiene su limitante O sea no lo vas a poder Ver de tan cerca Pero si te ayuda Y en este Pues lo vas a ver Aún más cerca Que con este O sea entre este Y este La diferencia es la potencia Perdón Y este Así es más o menos Ahora en estos Que son los ópticos La potencia Es mucho mayor Entonces Yo quiero ver Ese musgo Pero yo aquí Ya puedo ver Las células Del musgo O sea yo a través De este Y con todos los juegos De espejo Que tengo aquí Puedo amplificar Si se fijan Tienen X Aquí Entonces esas X Implican Un número de veces Que se aumenta Entonces si yo usara Solo este Aumento 10 veces Lo que voy a ver Con una serie De lentes aquí Lo cual es mucho Pero con este Que tiene 10X Se multiplican Y entonces veo 100 veces más Cerca de esas cosas Y si Si lo voy aumentando Pues se va multiplicando Un más Hasta este Que es de 100 Y si multiplico Por este de 10 Pues ya te da 1000X Y entonces es muy cerca Entonces podemos ver Objetos muy pequeñitos Células Y podemos ver Muy adentro de las células Hasta ciertos órganos De las células No este No tan Muy 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 adentro Pero si se pueden ver Ya grandes Y la diferencia Por ejemplo Otra vez entre este Y este Es la potencia Este Nos permite ver Nada más hasta 40X Que es este azulito Si se fijan Los Estos tubitos Que son los objetivos Tienen unas banditas De colores Esos nos indican El 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 aumento El rojito Es el menor Que es de 4X Luego sigue El amarillito Que es el de 10X Que es este Aquí se puede Creo que ver mejor Este es el de 4 Este es el de 10 Si se ve más Si Luego el de 40 Y luego uno de 100 Que dice hoy Porque usas una cosa Que se llama aceite Este no tiene de 100 El chiquito Entonces El poder de aumento Entre este y este Este es mucho mayor Digo perdón Este de acá El grandote es mucho mayor Porque tiene este de 100X Y por su tamaño Y robustez Es de más fino El trabajo Se puede manipular Las cosas De manera más fácil Si se fijan Tiene otro elemento Este Que estos de acá No Que los estéreos No Tienen esta cosita De aquí Que se llaman Tornillos de platina Esta cosa es la platina Y esta que es la pinza Entonces tú pones Tu muestra aquí Y ya no se mueve Y ya nada más La mueves Con estos tornillos De acá En un eje Y en el otro Entonces eso te permite Controlar más Hacia donde estás viendo Que estás viendo Hasta ponerle coordenadas Para localizar Cosas que estén fijas Y Tendríamos que Moverlo a manita Porque no tiene Un tornillo Para la platina Otro detalle Por ejemplo Es que Este tiene aquí Una estructura Si lo ven No sé si se debe alcanzar A ver Si se debe alcanzar A ver Que se llama condensador Que lo que hace Es que toda la luz Del foco Se dirige hasta esta pieza Y esta pieza La concentra En un punto O en un Este En un solo haz Para tratar de mejorar Eso lo que hace Es que mejore la imagen Se contrasta Se dice Entonces los bordes Se ven mejor Las estructuras Se ven mejor Y para eso Ayuda el condensador Y estos Estos chiquitos No tienen El condensador Tienen unos filtros De colores Que están acá Que Bueno No sé si se alcanza A ver Es este Este cuadrito Entonces Esto te permite A veces Distinguir mejor Algunas estructuras Porque Con la luz de color Hay estructuras Que se ven mejor Les digo Se ven más nítidas O sea Se ven mejor Definidas O se ven mejor Los colores O resaltan Algunas características Especiales Y a este Lo que le ayuda Pues es el condensador ¿No? O sea También este Tiene un filtro De un espacio Donde yo le puedo poner Filtros de colores Es esta cosita Pero va directamente Al condensador Y entonces Te ayuda a tener Mejor Mejor visualización ¿No? Entonces entre este Y este La diferencia Es que este Se ve bien Y este Se ve muy bien ¿No? Entonces Este te ayuda Para trabajar Aún las cosas Más finas Y a estos A los 3 4 Se les puede montar Una cámara Y entonces A través de la cámara Que es lo que vamos A estar usando después Podemos ver En la computadora Hacer videos Tomar fotografías Medir incluso cosas Y este Podemos Trabajar Cosas más Profesionales Si lo quieres ver Desde ese punto de vista Estos también Tienen aquí Una perillita Que te permite Graduar la luz Porque a veces Hay cosas que necesitan Mucha luz Porque nuestros cortes O bueno Lo que va uno a ver Es muy grueso Y entonces La luz Se queda atorada Entonces Mientras más luz Te ayude Mejor Aclaro que es mejor Tener cosas Muy delgaditas ¿No? Y este Pues esas son Las características De nuestros Cuatro equipos ¿No? El pequeñito El grande Del óptico El estéreo Grande Cuando haya oportunidad Los niños Usarán estos Y estos Estos serán Para demostraciones Y ver Otras cosas Y así Entonces vamos a continuar Con Las Las muestras Que ya les vamos a mostrar Y las cositas Para que vayamos viendo Microorganismos Ahorita ¿No? Nos vemos Ahorita nos vemos Aquí podemos ver Un super charco De donde van a salir Las super muestras Que vamos a ver En el microscopio Por esto mismo No tienen que estar Agarrando charcos Sí Advertencia Aparenta al advisor No agarren charcos Menos si se ven así Que super lavan Aquí también se ven Musgos diferentes Si se fijan Aquí se ven Como si fueran Plantitas chiquitas Con las hojitas Más largas Son de diferente Tamaño Que los que les enseñamos Hace rato Y Aquí Vean como se empiezan A largar Estos ya están secos Pero estos están verdes Y aquí Tal vez no se alcanza a ver Pero a lo mejor Si lo sacamos Lo veremos en micro Se ve Lo que debería de ser Una planta normal Su flor O sea es una cosa Con la que van a soltar Esporitas Que son como Su forma de reproducirse Y No se alcanza a ver Con la que van a soltar Ni se alcanza a ver Lo que va a soltar Bueno, como Ernesto ya les había comentado Un microscopio contiene muchos objetivos Que son lentes de diferentes tamaños Para poder ver más cerca o menos cerca Ver más detalles Ahorita lo que estamos notando es el de 10X Que es el que corresponde a la bandita amarilla Podemos ver en el video Que hay una forma oscura Que tiene como dos alitas Eso es un polen proveniente de alguna de las flores Y estos puntitos verdes que vemos por acá Son algas microscópicas Que son las que se encontraban dentro del charco Bien, ahora estamos en un objetivo de 40X Vamos a primero enfocar Y podemos notar que las algas verdecitas Ya se notan un poquito más Ya podemos ver que tienen pequeños circulitos adentro de ellos Que bien podría ser su núcleo Ahora vamos a dirigirnos hacia la parte de arriba Pueden notar que algo se está moviendo Como una viborita A simple vista parece como si fuese una pequeña víbora Pero en realidad es una bacteria También los puntitos chiquitos que se mueven Como al lado de ese cúmulo negro de arriba a la derecha Son también pequeñas Bacterias pequeñitas que se están moviendo A esa altura En ese objetivo a 40X Todavía no se van a lograr ver Porque son muy pequeñitas Pero son bacterias ¿Se acuerdan de todos los microbios que decían las mamás Que había en los charcos Y en las cosas sucias? Pues los estamos viendo Por eso te tienes que lavar las manos Cuando terminas de jugar en la tierra O por un charco Pueden ver como se nota que se mueven Y se van dirigiendo hacia las cositas verdes Que también son Uno de los alimentos preferidos de estas Ahí podemos ver Como se ven unos cuadritos Como forma rectangular Que se conectan Son como tejido vegetal Como cachos de una hoja Eso es como cachos de plantas Y otras cosas que pueden estar ahí cerca Y se ven Los pequeñitos Las bacterias que les decíamos hace rato Las gusanitos Bueno, las que parecen como serpientecitas O gusanitos Se llaman esquiroquitas Y los chiquitos Otros que están ahí volando Están muy cerca de la zona Donde está ese tejido Ese cacho de planta probablemente Y es porque se están alimentando de eso 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 Gracias. 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 Las algas por eso están emparentadas hasta cierto punto con las plantas normales Las algas pueden ser desde así, que son unicelulares Hasta que es una sola célula, lo que estamos viendo ahí Hasta organismos muy muy grandes que pueden medir hasta 20 metros Que semejan plantas que están generalmente en el mar, aunque también en los ríos Bueno, estos que estamos intentando enfocar son microorganismos Igual, dentro del mismo charco sucio que estábamos viendo hace rato Podemos ver que adentro de él es como un costalito, que tiene más bolitas adentro Cada una de estas bolitas seguramente contienen sus comidas pasadas Y como vemos hay algo justamente en esta basurita amarilla que les está gustando mucho Que atrae a varios Si se dan cuenta estos ya son de mucho mayor tamaño a las alguitas verdes que estábamos viendo Y no podemos verlo bien, pero en la parte de enfrente tienen como pelitos Estos pelitos son los que se encargan de empujar la comida hacia sus bocas Que sería lo equivalente a nuestros brazos Mira, si ven, por eso se da vuelta, porque agarra algo y da vuelta para trozarlo A estos organismos se les llama protozoarios Porque antes se creía que eran protoanimales O sea, un animal que todavía no estaba bien formado o por alguna razón Este, no era un animal completo como lo somos nosotros Porque después iba a dar origen a un animal completo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Qué es como si fuera un símil de su cerebro, tal vez, no? Donde guardan información importante para la vida? Mira, ahí se ven más círculos igual un poquito más opacos, que igual nos están demostrando que ya había comido este organismo. Si podemos ver, hay una esfera un poco más grande. Entonces esa aún no come. Pero hay otras un poquito más oscuras. Si se fijan, arriba de la amiba, tantito ahí cerca, ya se le había pegado una de las espiroquetas y ya se le estaba empezando a deglutir. Gracias. 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 Aquí podemos ver una estructura reproductora de un hongo. Los hongos son organismos que no son protozoos, que no son algas, pero que tampoco son animales ni plantas. Son hongos. Y estos hongos los vamos a ver en otras maneras, en otras formas, también los vamos a crecer en otras sesiones posteriores. Y esta cosita que estamos viendo aquí, que es como un balón, que tiene una forma de como un baloncito de americano, es una estructura reproductora de un hongo. Los hongos no solo son los champiñones que vemos y comemos, que luego nos dan, que a mí no me gustan, pero que se comen. O el huitlacoche, que ese sí es rico. No solo son así, sino que también son organismos que pueden ser microscópicos, que también los vamos a ver, y que pueden presentar diferentes formas de reproducción, o sea, cómo van dividiéndose para hacer otros hongos. Y esta estructura que vemos aquí es una estructura reproductora de un hongo. Que va a dar a esporas. Ajá, porque los hongos se reproducen por esporas. No como las plantas que hacen semillas. No como las plantas que hacen semillas. Los hongos son los hongos que están dando vueltitas. Sin embargo, como vemos aquí al fondo, está lleno de bacterias. No es como en las que vimos al principio, que estaban comiendo alguitas. Así que como verán, no son vegetarianos. Son omnívoros como nosotros. Y si logran ver, cuando dan vueltita, se nota una línea más oscura. Eso es su boca. Bueno, lo equivalente a una boca de nosotros. Por ahí ellos agarran la comida. Lo que hacen en sus bocas, ellos tienen muchos, muchos pelitos que se les llaman cilios. Los mueven muy, 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 muy rápido. Lo que hace es que forma corrientes dentro de su medio líquido. Y las corrientes hacen que la comida, que en este caso pueden ser las bacterias, u otras cosas que estén ahí flotando, se las van ingiriendo. También podemos ver ahí otro tipo de protozoario, que son esos como ovalitos también que se mueven como abajo a la izquierda. Que también se mueven rápido, se están moviendo muy rápido. Esos también son protozoarios. Son de otro tipo diferente a esos grandes otros que se ven en el centro. También vemos otro tipo de bacterias que se ven más grandes, que ya no son como las espiroquetes, los gusanitos que estábamos viendo, que se movían muy alocadamente, sino que son como pequeñas píldoras. Si se fijan, son de forma como capsulitas. A eso les llaman vacilos, como los lactobacilos que hace Chirota del Yakult. Así son, o sea, son de esa forma. En el centro estamos viendo una cosa circular, más o menos amarillenta. Adentro se ve como si tuviera una especie de masita. Esto es un quiste, pero no sabemos de qué. Bien podrían ser de lombrices, de otras amibas, de otros protozoos. Pero igual, otra razón más para lavarse las manos, porque igual como no sabemos de qué es, podría ser de algo que nos puede enfermar. Y lo que queremos que noten con este tipo de pruebas es que en una gota de agua hay tantos, tantos microorganismos. Y realmente no nos damos cuenta que existe todo este tipo de vida solo en un charquín. Lo que se puede ver del quiste es que se distingue casi claramente una pared. El contorno de la esferita, ¿no? A lo que le podemos decir pared, es muy gruesa. Si se va fijando ahí, estamos jugando con el enfoque del microscopio y se puede ver que tuviera dos capas. Que se ve como si tuviera dos capas porque la estructura es muy gruesa. Y es muy gruesa para resistir, por ejemplo, cuando el charco se seca, el quiste lo que hace es que el bicho que vive dentro se mete en su estructura esta que es muy gruesa y entonces evita que se seque junto con el charco. Cuando vuelve a caer agua de lluvia o le cae agua de otra fuente, el animal, bueno, el organismo que está viviendo ahí, decide salir y ¡pum! Eclosiona su quiste y así anda viviendo y así se la vive. Entonces hay muchos organismos que hacen eso como para resistir sequedad o cuando la temporada ya no es su temporada o para resistir condiciones adversas, el frío o mucho calor, etc. Igual para evitar que algunos de los otros organismos que están afuera puedan ingresar y puedan comerse al organismo en lo que él está, podría decirse que durmiendo. Es para asegurar su protección y sobrevivir. Y, por ejemplo, en el organismo, bueno, nosotros pues en el humano, los quistes son peligrosos porque muchas veces esa pared que es gruesa resiste el ácido estomacal. Entonces puede llegar al intestino sin ser destruido por el ácido de nuestro estómago y entonces eso puede hacer que el organismo eclosione de su quiste estando en el intestino y eso es lo que nos enferma. Este otro tipo de organismo es igual a un protozoario, o sea que es un proto-animal y podemos ver que hay una especie como de uña. Esta uña está hueca, es como un cantarito en realidad, como si fuera una jarrita. Adentro vivía otro tipo de amíba. Es como lo que hacen los caracoles, ellos crean su casita para poder protegerse y poder vivir dentro de ella. Igual hacen este tipo de amíbas. Estas son muy diferentes a las que vimos anteriormente porque estas hacen su casa y estas no nos van a enfermar. Podemos distinguirlas porque su casita la hacen de diferentes formas, pueden ser estrellitas, pueden ser círculos, pueden ser formas geométricas o por ejemplo esta, vean en la parte de adelante, se ve como si tuviera dientecitos. Eso nos podría dar una idea de qué tipo de especie es de amíba. Este es otro tipo de amíba testada, bueno se le llama testa a la casita que forman. Ya vieron que es una forma diferente, la anterior era como una vasijita y este es más como un globito. Miren lo voy a enfocar un poco más y se puede ver que hay un círculo adentro de este globito. Ese es el núcleo de la amíba, entonces significa que la amíba está ahí adentro durmiendo, está enquistada esperando a que hayan mejores condiciones para poder salir. En la entradita notamos que hay una especie como de pelitos, como de basurita y eso son cosas que puso la amíba para que nadie pudiera entrar a su casita. Por eso él se fue hasta el otro extremo de la entrada para que en dado caso que falle el tapón que hizo, pueda tener un chance de reaccionar en lo que el otro intenta atacarlo. Probablemente la amíba se enquista porque no estamos en la temporada bien de lluvia. Entonces la falta de agua va a hacer que la amíba haga su quiste como ya lo estábamos mencionando hace ratito y por eso está así. Una vez que le empiece a caer agua probablemente o las condiciones adecuadas, tal vez temperatura, tal vez solo la humedad, no sabemos, vaya a tratar de salir, eclosionar y entonces vuelva a salir la amíba de su quistecito. Ah, miren, le enfoque un poquito más a lo que es la casita y acérquense un poquito y se puede ver como si la casita tuviera escamas y todas están acomodadas en la misma forma, como si fuera una redecita. Eso también nos da una idea de qué especie es, porque la casita tiene como si fuesen ladrillitos pegados. Una especie diferente de amíba testada como las veníamos viendo ahorita. Podemos ver que esta es, para empezar, mucho más grande que la otra que vimos, que sí era muy pequeñita y la que tenía también a su amíba dentro. Esta está vacía, no tiene al organismo dentro, pero se puede ver lo que mencionaba en ese rato, que es la estructura geométrica, ¿no? O sea, se ven formitas como si fueran pequeñas escamitas o con figuras algo geométricas, como hexagonitos, tal vez. Y eso es toda la superficie de la testa, o sea, de la conchita de la amíba. Entonces, se puede ver cuando estamos moviendo el microscopio, el enfoque, así es como podemos ver toda la superficie. También la entrada de la amíba, de la testa de la amíba, se ven estos dientitos de los que hablaba Annie. Se pueden empezar a ver en un punto del enfoque, como si fuera la parte más cercana a nosotros, cómo se ve el borde brilloso y conforme se va alejando, se ve el otro lado del borde y se pueden ver los dientes de la amíba, ¿no? Bueno, de la entrada de la amíba. Esta, si se dan cuenta, tiene unas pequeñas tonalidades cafés. Mientras más café sea un protosol, es más viejo. Entonces, podemos darnos un poco de cuenta, porque es que la amíba no está aquí. Capaz que ya llegó su momento. La amíba no está aquí.